Hola, yo soy Valentina Conti, estudio en la Licenciatura en Biología, y además formo parte de la agrupación Dinámica Estudiantil, que actualmente conduce la Federación Universitaria, y bueno, en la jornada de hoy estamos llevando a cabo justamente la jornada de trabajo solidario. En esta oportunidad se hizo en un solo día, pero muchos años, de hecho hace muchos años que se desarrolla esta actividad, siempre encargada por la Federación Universitaria, sin importar la agrupación que la conduce, porque de hecho es una actividad que está institucionalizada y está enmarcada en las actividades del ingreso. El objetivo de la JTS es hacer que los ingresantes, que por primera vez pisan la universidad y que en realidad están muy enfocados hasta donde pueden, en lo académico, que puedan también tener un roce un poco social. Si vienen unas jornadas súper cortas, sea de un día o dos, creemos que esas actividades acercan a los estudiantes a diferentes sectores de la uni, a diferentes sectores de la sociedad, y de alguna manera los involucra, hace que tengan un mínimo de incentivo en hacer otra cosa que no sea lo académico. Y eso es como algo muy importante en la vida universitaria. Entonces, que ya en el ingreso tengan un tipo de roce de este tipo, creo que hace al desarrollo de una persona y al desarrollo de estudiantes que en un momento van a llegar a ser futuros profesionales. Mi nombre es Maximiliano Miserés, soy de Geología y vengo de Santa Fe. Mi nombre es Francisco Salas, soy de Río de los Sauces y estudio Geología. Yo me llamo Sofía Escudero, estoy estudiando en Cienciatura en Geología y soy de acá de Río Cuarto. Rocia Agüero, soy de las ASEQ y estoy estudiando técnico en laboratorio. Yo soy Andanera Fasano, vengo del Campillo, Córdoba, estoy estudiando técnico en laboratorio. Yo me llamo Valentín Caglieri, soy de Río Cuarto y estoy estudiando técnico en laboratorio. Soy Katia Merkin, soy de Rancur, La Pampa y estoy estudiando la carrera de técnico en laboratorio. Y bueno, estamos pintando murales, nos tocó, por lo menos a mí, pintar un poquito un par de flores, girasoles y está bueno. Junto a tres compañeras más decidimos pintar la escalera como para darle un poco más de onda y bueno, estamos terminándola ya y ya queda la última. Estuvimos pintando los fondos para hacer murales en la plaza central de la UNI. Hoy estuvimos recolectando residuos, basura, colillas de cigarrillo y pintando murales y postes de luz. Y, digamos, conocer gente ya involucrante en la universidad, digamos, como ingresante, está bueno ir conociendo de a poquito cómo funciona y demás. Conoce un gente, un montón, nos relacionamos con todo y bueno, te piola, me gusta. Me parece importante porque más allá de estudiar es nuestro lugar justamente y me parece excelente cuidarlo y nada, es como está bueno caminar y ver que capaz vos lo hiciste y vos ayudaste justamente en eso. Así que me parece que está bueno eso, como involucrarse un poco más. Sí, me parece genial porque ya nos hacen parte de la UNI y nos incluyen y está genial ayudar al medioambiente, colaborar para todas esas cosas. Porque yo siento que nos incluyen o nos unen con otras carreras, con otras personas que nos vemos generalmente y como que no lo pone como un lugar de estudio solamente, sino que también es como un lugar de encuentro para que sea más lindo. Creo que está muy bueno porque ayudamos a la UNI. La UNI, al darnos tantas oportunidades, creo que está bueno porque somos solidarios tanto con el medioambiente como con la organización y la limpieza de la universidad. Compartir con los ingresantes de geología y otros ingresantes más ir conociendo la universidad y, bueno, pasar un lindo rato. Sí, sí, demasiado. Y te hace sentir como que ya te acogieran, así que ya sos parte de todo ello. Sí, me ayudó un montón más que todo porque yo también empecé tarde y es como que, a primera parte, como que hablas con otros de otra carrera, me ayuda mucho en eso, está bueno. Sin duda, sí. Ya nos incluyen, ya nos hicimos amigos de diferentes carreras, ya conocemos más la UNI. Creo que sí, como que te integran más, te sentís como que formás parte ahora. Como que nos unificamos todos en trabajar todos juntos y, bueno, eso también nos hace formar parte a todos. Me hizo sentir muy cómoda para afianzarme y encariñarme mucho más también con la universidad. Creo que está bueno que haya estas jornadas y desde ambos, de lo social, creo que también incluye. A mí me parece que tiene que hacer todo. O sea, desde esto, desde estas actividades así, también de dar clases, obvio, pero sí es lindo también hacer y sentirse parte de todo esto y hacer un poco para la UNI. Sí, me parece buenísimo porque te das cuenta que ayudan más allá de acá, también pueden plantar árboles, pueden limpiar el río. Entonces, como que está bueno que se involucren en eso. Sí, está bueno. Me gusta que hagan estas cosas, que ayuden a los barrios y eso, porque estamos hablando del medio ambiente. No estamos hablando solo de la UNI y estudiar y listo. Estamos como saliendo de la UNI y ayudando al medio ambiente. Sí, para llevar a cabo también otras actividades y no quedarse solamente con los académicos. Me parece bueno porque también eso incentiva más a que la gente tenga ganas de venir a estudiar acá, porque se van a dar cuenta que la UNI no solo los va a apoyar en el tema del estudio, sino también en la parte sentimental, de decir, no estás solo, acá te vamos a ayudar, con diferentes, distintos tipos de formas de ayudar, ¿no? Pero creo que está bueno. No tengo muchas ideas sobre eso porque recién arranqué la semana pasada. No sé si es mi onda, creo que me quedaría más un poquito más en el costado. No conozco que haya, pero si me incluyen sí me gustaría participar en eso. Sí conozco, me gustaría participar en los tiempos que yo tenga disponible. Estaría bueno formar parte de esos grupos. No me gustaría ser parte, pero no sé muy bien todo el tema político de la UNI, pero por el momento no. No conozco mucho, pero creo que está bueno por el tema de los gremios estudiantiles para plantear inquietudes o alguna que otra reforma que se quiera hacer en la UNI. Creo que está bueno. Bueno, eso fue un poco de lo que es la jornada de trabajo solidario, mucho menos de lo que es en realidad de lo que puede hacer un estudiante en la universidad. O sea, un pantallazo de lo que los estudiantes podemos llegar a hacer dentro de la UNI, fuera de la UNI, como actores sociales. Creemos que como estudiantes podemos tener un gran impacto. Esto es solo una mínima parte, pero bueno, busquen pulsar eso y despertar ese entusiasmo en los estudiantes de salir un poco más de lo académico. Así que bueno, espero que les haya gustado y espero que nos acompañen en la próxima jornada.